Y en esta época navideña pues todo el mundo está pensando en qué ropa ponerse para las fiestas, qué maquillaje utilizar, cómo peinarse, pero también hay quienes quieren vestirse navideñas de pies a cabeza, incluyendo las uñas. Bueno, a continuación les vamos a mostrar algunas opciones de cómo hacerse las uñas con diseños navideños como bolitas, papanuelos, etc. Veamos. La tendencia que hoy en día se viene en las uñas a la hora de realizarnos un manicure es muy variada, más en época de Navidad. Hay quienes esperan este tiempo para realizarse uno que otro diseño navideño. Aprovechando la temporada navideña, los diseños que están más en tendencia son como por las técnicas navajas, son muy conocidas comercialmente. En el mundo de las uñas las chicas las conocen mucho, es un diseño que es muy bonito, se puede combinar con muchos colores y además a eso le podemos agregar glitter, que aquí las muchas clientas le dicen brillitos. Le podemos agregar brillitos a las uñas y eso hace un decorado bien bonito. Lo mejor es que ya existe gran variedad de técnicas para todos los gustos. Este diseño se han mostrado cinco técnicas, de las cuales hemos hecho un degrade, como le llaman aquí, su nombre comercial y en el mundo de las uñas es Baby Boomer. Hemos usado un Baby Boomer rojo con base para darle una tonalidad suave, ya que habíamos utilizado unos tonos bastante fuertes como los que son el rojo, el blanco y el dorado. Entonces, para no cargar mucho el diseño, quise involucrar el base para que bajara un poquito, como quien dice, ese tono fuerte que ya estábamos colocando en las uñas. Se aplicó una técnica navaja con rojo y blanco. Es una técnica muy bonita y muy comercial en esta temporada. También coloqué un encapsulado con rambos degradados sobre un dorado, que hizo dar un efecto bien bonito entre degradé. Esos fueron los tonos que utilizamos. Rojo, blanco, dorado y con ese tono base para hacer el tono degradé. Y nada mejor que llegar a un centro de uñas y recibir una buena asesoría, para unirnos a esta tendencia y colocarnos lo que mejor nos quede. Las clientas de hoy en día ya buscan más que todo combinar esos tonos fuertes, bien sea con un dorado o un plateado. Un ejemplo, si pidiera a una clienta un tono rojo, yo le ofrecería que se combinara con dorado, ya que se ve más bonito con dorado. Y claro, a veces lo piden con plateado, pero uno siempre le sugiere cuál es el mejor tono para su mano, de acuerdo al tipo de piel, de acuerdo a la base. Todo eso influye mucho. Así es que desde ya, empiece a arreglarse sus manitos con estos hermosos diseños y de esta forma estará siempre lista para cualquier evento que se le presente en esta época.